En la Casa de la Cultura de Coronel se realizó la ceremonia de entrega de menciones de gracia a 128 ex-trabajadores ligados a la extracción del carbón como una forma de reconocer a quienes contribuyeron con esfuerzo, abnegación y sacrificio a generar riquezas para el país. El acto fue encabezado por el Ministro del Interior y Seguridad Pública Andrés Chauvic, el subsecretario de la cartera Rodrigo Villa, el intendente del Bío Bío Víctor Lobos, la gobernadora de Concepción Claudio Hurtado y el alcalde Leonía Romero. Estamos cumpliendo con el compromiso que asumió el presidente de continuar y aumentar y ampliar las pensiones de gracia a los ex-mineros del carbón, tanto aquí en Coronel como en toda la zona. Vamos a llegar a fin de año a más de 4.000 pensiones de gracia otorgadas y dentro de ellos son cerca de 580 las que son de aquí de Coronel. Así que es un esfuerzo grande pero muy merecido para todos los ex-trabajadores del carbón el tener este reconocimiento. Los mineros recibieron con alegría esta noticia y le pidieron a las autoridades que agilice su petición de hacer esta pensión vitalicia y heredable, a lo que el secretario de Estado Rodrigo Villa se comprometió a conversar con el presidente y hacer todo lo posible para que así sea. La buena noticia llega a momentos que los mineros de Coronel conmemoran 19 años de la tragedia en la que perdieron la vida 21 mineros en el año 1994, quienes se transformaron en mártires del carbón.